Vale, ahora me voy a ir a la pizarra y te voy a mostrar un gráfico que te va a ayudar también a entender algo que considero vital e importante y es lo que yo llamo el gráfico de la adopción, ¿vale? Fijaos porque esto es vital que lo entiendas. Cuando un artista comienza a tener visibilidad, o sea, comienza a emerger en la música, comienza prácticamente de cero, ¿vale? Y empieza el crecimiento, ¿no? Entonces, los primeros que descubren al artista, vamos a llamarle primeros descubridores, son esas personas que están siempre abiertas a descubrir música nueva, son personas que tienen un concepto especial de la música, les encanta descubrir, sentir que son de los primeros en descubrir. Todos los grandes artistas pasaron por esta época, por la fase primaria de lanzamiento, ¿no? Donde esos primeros adoptantes musicales descubren al artista. Esta fase es importante que la hagan. Básicamente, el propio artista, lo normal es que se le ocurre sin poder tener o gozar de la ayuda de los demás, porque un manager o una persona de la música no va a apostar por un grupo si no tiene ya resultados, si no tiene el producto validado, si no tiene visibilidad, por lo menos la mínima viable. Por eso, estos primeros compases es normal que el propio líder de la banda o el propio artista se forme, se prepare, se convierta en su propio manager y, pues, avance. Luego, pasamos a los… Un segundo, para que nos entendamos. Aquí se produce una brecha donde muchos artistas consiguen esa visibilidad, pero luego se ahogan ante la multitud de tareas y no avanzan, ¿vale? No es fácil pasar esta brecha, ¿no? Pero los que lo consiguen, porque ya comienzan a tener equipo, gente que, pues, el e-manager o fichan por una compañía porque ya tienen resultados, pasan al siguiente capítulo, ¿no? Que sería lo que llamamos el concepto mainstream. Llegan al gran público porque aquí ya se suman las cadenas de radio, los grandes medios, empiezan a dar conciertos, empiezan a entrar en festivales, ¿vale? Y aquí sería, bueno, pues, vamos a llamarle, sí, mainstream. Y luego hay una tercera fase del artista donde comienza, bueno, pues, a conectar muy poco, porque ya cada vez eso es menos, con lo que llamamos la mayoría rezagada, ¿no? Son personas que se cierran más, que tienen un estilo muy marcado de música y que no quieren tampoco prestarse a descubrir. Pero, bueno, a base de mucha... Vamos a poner el ejemplo de Rosalía. Rosalía comienza a manejarse en las redes sociales, comienza a subir, a subir, a subir y a partir de ahí ella empieza a hacer el trabajo con sus medios, pero a partir de ahí ya se suma una gran compañía, se suma una gran oficina de manager porque comienzan, pues, en su caso, artistas muy gordos de Estados Unidos a compartir los contenidos de Rosalía, salta esto y se convierte en mainstream porque a partir de aquí todos los grandes medios se comienzan a hacer eco, ¿vale? No todo el mundo tiene que pasar por aquí, no todo el mundo, pero justo cuando se llega a este nivel es cuando todo artista necesita un e-manager, porque el e-manager es la persona capacitada para trabajar tu visibilidad más a fondo, para hacer que tu proyecto escale, que tu proyecto crezca y que, por supuesto, vaya a más, además de monetizarlo y de, pues, conseguir resultados óptimos. Es importante que entiendas eso para saber que hay una serie de fases y de etapas y que la primera fase, ese desierto, lo tienes que currar. Si eres artista te lo tienes que currar tú y porque hoy en día lo que te tienes que quitar la cabeza es que no vamos a pensar en conseguir que llegue alguien, como pasaba anteriormente, y ponga en lo alto de la mesa un cheque en blanco y te lleve al estrellato, eso ya no existe. Ninguna gente, ningún manager poderoso se fija en un artista que no tiene apenas datos y números. Un cambio de 360 grados. ¿Me dejó en shock? Sí, las barreras que todo músico, todo cantante tiene al principio es intentar ir por el camino marcado hasta la fecha, que es el camino offline, pero la realidad es otra, la realidad es que el mundo online es el presente y el futuro. Yo creo que uno de los factores importantes es aprender de las personas que tienen conocimiento. Y la verdad es que salió bastante, bastante con otra mentalidad totalmente abierta. Y vi que era un tipo que sabía mucho de lo que hablaba, sabía manejar todo este tipo de situaciones, ha estado en las altas industrias de toda la vida del modo offline y ahora con el online pues tiene todas las ventajas que tenía antes. Darle la vuelta a la situación personal de cada uno. Y desde que me gustó ese mensaje comencé a seguir, comencé a seguir, comencé a seguirle viendo video tras video de él, entonces me gustaba muchísimo en la forma en donde él explicaba. Con una información muy clara, no se anda con rodeos, la información con palabras de calle que no son palabras técnicas, muy fácil de digerir, además contenidos extras. Y estamos todos un poco, me parece, impactados. He dado un paso más allá de lo que es el sello y la promotora. He creado mi propia agencia de servicios para músicos y otros y otros managers. Se llama Making for Artists, es una plataforma en la cual están todos los servicios para poder generar ingresos a través de la música. Hoy puedo sentarme y tengo las herramientas para decir, che, en vez de ir por aquí, ¿por qué no vamos por acá, no? Poder lanzar las estrategias para poder generar ingresos en la música. Hoy en día la industria es lo que pide, es lo que demande, es lo que nos ha enseñado Dani. El cambio de mentalidad, el saber cómo hay que trazar las estrategias y cómo tienes que plantearte este nuevo panorama que se viene. Y nos ha dado un resultado tremendo. Y las oficinas de management igual, necesitan reconvertirse.